Está muerto, te cortaron la garganta de aquí a acá. Oiga, estoy tratando de comer mi almuerzo. Gire a la derecha y luego siga por la izquierda. Salta con toda tu fuerza. En 300 metros, siga por la izquierda. Cuántas telas de asco. No me gusta este nuevo directo. Es el telenovel.